Buenas tardes, con su venia señora presidenta, compañeros diputados y especialmente a los ciudadanos preocupados por México les pide la atención. Según el último índice de percepción de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional, los mexicanos piensan que somos el país más corrupto de la OCDE. Esto es, no necesariamente lo somos, lo que nos debe ocupar es que eso es el sentir de la gente. Esa percepción se origina porque al ciudadano no se le incluye en el sistema que se ha diseñado para combatir la corrupción e impulsar de una vez por todas la gestión gubernamental con transparencia y rendición de cuentas. Mientras esa participación individual se niegue, es una canteleta conocida que se anhela que el comportamiento moralmente bueno de los ciudadanos en el servicio público se origine desde su formación, lo cual no sucede. Es deseable que la conducta recta nazca de las más íntimas convicciones, pues ellas constituyen la base sólida que sustenta la práctica de las virtudes. Pero por igual, para nadie es ajeno que en nuestro país y de manera plenamente identificada, sus servidores públicos no participan de manera espontánea ni permanentemente buenos hábitos, mismos que son muy necesarios en una actividad diaria. Por ello, compañeros, a pesar de existir reconocimiento formal del combate a la corrupción y mecanismos procesales de protección, es cierto que la arbitrariedad y el autoritarismo los convierten en ilusiones, muchas veces provocadas por falta de eficacia. Ante este contexto, propongo que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción se exprese puntualmente la importancia de la individualidad y su participación. La voz y expresión del ciudadano vale y debe respetarse como tal. De no hacerlo, delimitaremos su participación. Por ello propongo la reforma al artículo 15 y las fracciones 9, 11 y 12, se adicione la fracción 12, bis y 12 ter del artículo 21 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Mi propuesta incluye reconocimiento individual del ciudadano en el combate a la anticorrupción, reconocimiento de la participación del ciudadano libre y común en combate anticorrupción ante el Comité de Participación Ciudadana, eliminar el concepto de organizaciones de la sociedad civil por organizaciones civiles y académicas y reconocer su participación ante el Comité de Participación Ciudadana. Que el Comité de Participación Ciudadana reciba propuestas de temas susceptibles o identificados para ser fiscalizados por ciudadanos, organizaciones civiles y académicas. Que se le dé seguimiento y se le comunique la resolución de cualquier propuesta al proponente. Y que el Comité de Participación Ciudadana establezca la forma en que recibirán sugerencias, temas para fiscalizar o denuncias que hayan recabado la Comisión de Vigilancia en la Auditoría Superior de la Federación de esta Cámara Diputados. Concluyo expresando con claridad y firmeza lo siguiente. Compañeros, para la bancada ciudadana, la participación de los ciudadanos es fundamental en el combate a la corrupción, ya que la corrupción afecta a todos. Invito a los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción que apoyen esta iniciativa que propongo el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, diputado Gustavo Adolfo Cárdenas. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para dictamen.